La edición 38 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana presentó recientemente una película colombiana. Y según su director, la cinta está muy pegada a la realidad de Cuba. Roxana Romero tiene los detalles. El cortometraje colombiano Desayuno con Tiffany, que se presentó recientemente en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, se identifica, según su director Andrés Molano Moncada, con el pueblo cubano. Rodado en las barriadas colombianas, el filme muestra las similitudes de ambos países y culturas, no solo en cuanto a sus construcciones antiguas, sino también en los problemas que ambos enfrentan. Pienso que hay unas similitudes entre Colombia y Cuba arquitectónicas y la situación, por ejemplo, que en este corto no hay agua y también hay aquí complejidades del agua en algunos sectores. Entonces yo pienso que hay una especie de empatías y de cercanías históricas y de cercanías de conflictos diarios comunes y corrientes de la cotidianidad, que yo creo que ahí es donde tenemos un lazo o fue por lo cual el corto llegó aquí a Cuba. Y es que estamos muy cercanos en algunos conflictos que los países latinos sufrimos. Nominada como mejor cortometraje y mejor afiche, con una duración de 14 minutos, la película relata la historia de Rafael y una mujer que duerme plácidamente hasta que la alarma de un celular los interrumpe. Él intenta levantarse, pero ella, somnolienta, lo atrapa entre sus brazos. Rafael debe escabullirse sin despertarla para prepararle el desayuno. No resulta fácil. Todo parece estar en contra suya, incluso su amor por ella. Categorizada como drama, comedia y romance, la idea para crear la película surgió tras una discusión con sus estudiantes, según dijo el director, que buscaban realizar un filme sobre el amor imposible. Molano Moncada dijo haber disfrutado el festival cinematográfico en la capital cubana y poder interactuar con el público cubano. Este ha sido uno de los festivales que más conexión he sentido que el corto ha tenido con el público, porque se ríen, porque se conectan con él, porque sienten cercanía y porque el amor realmente es universal aquí y en cualquier lugar del mundo. El filme ha dado un recorrido mundial presentándose en diferentes festivales cinematográficos a nivel global. Roxana Romero, Martí, Noticias.